Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Ospedales, bueno aquí estamos de vuelta con esta rutina básica para volumen de hombros, recuerden siempre tener una dieta de super hábit calórico para poder lograr ese volumen muscular que queremos, solo los ejercicios no lo van a llevar a ustedes a esa meta, escuchen bien esto, comenzamos aquí con este ejercicio usado mucho en lo que es la vieja escuela amigos, este ejercicio pres militar al frente y atrás se usaba mucho en esa época, la época dorada del físico culturismo dos series de 20 repeticiones, 10 hacia el frente y 10 hacia atrás y después vamos a hacer 4 series con más peso aumentándolo progresivamente mientras ustedes puedan hacerlo 4 series 10 hacia el frente y 10 hacia atrás, traten de cuando vayan hombro hacia atrás no bajen o no traten de pegar esa barra en lo que es los trapecios, la parte alta de los trapecios porque se van a lesionar o van a terminar con un dolor en los hombros bastante fuerte ahora después de terminar ese ejercicio vamos a pasar aquí a hacer laterales con mancuernos traten de no moverse para adelante y para atrás para hacer lo más estricto posible el ejercicio y quedarse aunque sea un segundo allí arriba cuando estemos paralelos al piso vamos a hacer 3 series de aproximadamente 10 a 12 repeticiones super concentrado después de hacer ese ejercicio vamos a pasar a hacer este ejercicio le llaman swing en inglés es como un balanceo que se hace para la parte posterior del hombro con mucho peso pero escuchen bien la repetición parcial no total porque es una técnica que se hace para lograr un buen desarrollo en lo que son los hombros posteriores intentenlo y ustedes verán que les va a resultar y les va a gustar también para terminar esta rutina voy a hacer este ejercicio que es muy usado para lo que es fortalecer y desarrollar los trapecios pero evidentemente aquí se trabaja todo también amigos el core o el core lo mal llamado core que es el núcleo de lo que es los abdominales la parte interna todos los músculos que están alrededor de la columna porque yo mal llamado core porque se llama core pero mucha gente dice core ahora empiezo haciendo unos cada 10 son como 10 o 20 pasos no perdón son como 20 pasos para ir 20 pasos para venir lo hago 4 veces después que termino de hacerlo 4 veces voy aumentando el peso progresivamente lo hago una sola vez que aumento el peso ustedes me están viendo allí con estos discos hago 2 series más entonces en total hago 3 series pero la primera serie de calentamiento 4 veces yendo y viniendo y las otras 2 series 2 veces nada más bueno amigos espero que les haya gustado esta rutina básica para hombros se despide erroros pedales como siempre con nacional de costumbre paz y amor y y y y Gracias por ver el video.